Gracias, gracias, buenos días por estar con nosotros en este programa Nuevas Dimensiones de la Mente, que como todos los jueves, hacemos en punto de las 9 de la mañana, hora de Denver, 10 de la mañana, hora de México. Soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neolingüística, y bueno, estamos transmitiendo también Nuevas Dimensiones de la Mente por nuestro canal de televisión por Internet, que es pnltv.com, es un canal de televisión que tiene conferencistas dando programas en vivo o grabados prácticamente todo el día a las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que cuando tengas oportunidad te invito a que veas la calidad de los conferencistas, son conferencistas internacionales y los temas tan interesantes sobre familia, hijos, esposos, dinero, sexo, todo lo que una persona necesita tener. Pues bueno, el día de hoy voy a hablar de un tema porque el sábado tengo una conferencia con el Círculo Íntimo del Yo Mismo 33, que me han pedido mucho, me han pedido que hable de lo que fue la crucifixión de Jesús. ¿Por qué lo estoy tocando este tema en marzo? Porque según estudios bastante certeros y verdaderos, el nacimiento de Jesús fue el 19 de marzo, precisamente en este mes de marzo, el 24 de diciembre había una fiesta de muchos años que se había hecho en Roma, una fiesta romana a Saturno, Saturnalia se llamaba alta fiesta, y era una fiesta muy permisiva, donde se hacían orgías, se hacían bacanales, era un evento muy intenso, muy desordenado, dijéramos, para el imperio romano, pero todo el mundo participaba, desde el emperador hasta el pueblo. Y cuando 300 años después de la muerte de Cristo se toma por parte de un emperador y se crea, él crea una iglesia, no la creó Jesús, la creó un emperador romano, recorren el nacimiento de Cristo al 24 de diciembre para que siguieran las fiestas, los festejos y demás, ya menos orgiásticos, menos de este tipo. Y bueno, me han pedido que hables del tema, que por qué se dice esto, errores que hay. Mira, cuando se hizo la iglesia católica por parte de este emperador romano llamado Constantino, no se sabía la fecha en que había nacido Jesús, era una incógnita, y por muchos años lo fue, y fue un monje Gregorio, un monje en la época del Papa Gregorio, que se puso con lógica. A ver, sí sabemos cuándo fue la matanza de Herodes, y sabemos cuándo murió Herodes. Herodes murió cuatro años después de la matanza de los niños, se acuerdan que mandó matar a los primogénitos. Entonces, se sabe la fecha en el calendario romano, y se sabe que cuatro años después Herodes murió, y entonces se sacó la lógica, pues si se murió Herodes, y cuatro años antes se hizo la matanza de los niños, pues seguramente en ese año nació Jesús, y ahí se calculó el lugar. Fíjense qué increíble, ¿no? No había referencias, pero Jesús no estuvo en la matanza de Herodes inmediatamente, el niño Jesús. Él nace, lo llevan a los 30 días al templo, lo bautizan, al templo judío, ¿eh? No, Jesús era judío. La llevaban a la sinagoga. Mucha gente dice, ¡ay, lo llevaron a la iglesia! No, había iglesias. Eso fue 300 años después de la muerte de Jesús. Entonces, promoviendo la iglesia católica. Y calcularon eso, y entonces movieron la fecha del nacimiento, que fue el 19 de marzo. Esa es la fecha con un 99.99% de certeza del nacimiento de Jesús. Miren, una de las aberraciones logísticas es que en diciembre hay mucho hielo, hay nieve a veces en Israel, y no hay pastoreo, no sacan a los borreguitos a pastorear. Y si dice en la Biblia que llegaron los pastores, no pudo haber sido en diciembre. Tenía que haber sido en una época de pastoreo que encaja perfectamente con el mes de marzo. Así que de esto voy a hablar, porque me han preguntado, cuéntenos un poco de esto. Es un tema apasionante, interesante, y nos han pedido que hablemos sobre este concepto de la crucifixión de Jesús. Y estos dos motivos por los cuales lo crucificaron, blasfemia y herejía. Y te voy a platicar que es una cosa y que es otra. ¿Y para qué? Para que festejes el 19 de marzo. Nosotros vamos a estar en un curso de instructores y voy a hacer un ceremonial para conmemorar el nacimiento de Jesús. Es domingo. Ok, ese sería, ese debía ser el verdadero, la verdadera Navidad. Pero bueno, ya para qué discutimos. Es muy interesante cómo se calcularon las fechas. Berta Castellano, saludos desde Pacoima, California. Alberto C.R. Alturos, saludos, saludos. Jesús Pablo Herrera, yo llevo la X en mi nombre, la resignifico como la marca del tesoro y el mapa. No es el territorio. Clauabán, buenos días, Verónica Ríos, buen día. Desde Sinaloa, México. Es Cuebebes, exactamente, Jorge Grimaldo. Chabastón, buenos días, desde Cuernavaca, mi ciudad natal. Silvia Ferreira, saludos. ¿Se va a poner bueno el tema? Claro, sí, vale la pena. Si tienes oportunidad, pues, y eres seguidor de Jesús, pues, puedes hacer una oración, un agradecimiento, lo que tú quieras, el domingo 19 de marzo. Yo voy a estar en Los Ángeles haciendo mi capacitación. Lupe García, buenos días, de Santa Mónica. Gabriel Ceballos, gracias. Fíjense que me han pedido mucho mis alumnos que hable de este tema de la crucifixión. ¿Qué cosa con Jesús? Para empezar, déjenme decirles que Jesús fue un rabí, un rabino judío. Él nace en el seno de una familia judía. Y hay muchas cosas que tienen muy poco sentido, ¿no? Mucha gente cree que Jesús era católico. O sea, no puede ser. El catolicismo surge 300 años después de la muerte de Jesús. Pero yo les digo que Jesús, sin lugar a dudas, es la figura más importante que ha pisado el planeta Tierra. Y vaya que amo a Buda, vaya que amo a Krista, a Krishna, vaya que me gusta Zoroastro, pero Jesús es otra cosa. Supera por mucho. No el Jesús de la iglesia, el Jesús histórico, el que estuvo ahí. Es muy interesante. Y les voy a platicar que fue arrestado injustamente porque no tenía por qué ser arrestado de blasfemia y herejía cuando la blasfemia y la herejía o hereje no está calificado como un delito en el Imperio Romano. En el Imperio Romano la herejía y la blasfemia les importaba un cacahuate y era muy fuerte en la cultura judía. Así que, ¿cómo es posible que juzguen a un judío bajo un reglamento romano que no tenía esos delitos? No tenía en su derecho romano esos delitos. Y desde ahí hay algo muy sorprendente, ¿no? Dijéramos en México mano negra. Dijéramos, ahí hay algo raro, ¿no? Es como, para que lo entiendas, actualmente es como si un delito, yo soy mexicano y me acusan y me acusan de un delito en Israel que no existe en Israel. O sea, que no existe en Israel. O sea, imagínate que en la ley judía o en la ley de los israelitas no existe un delito X. Pero aquí en México me acusan de eso y me mandan a Israel y en Israel me meten en la cárcel de un delito que no está calificado como delito, de una situación que no está calificado como delito. Debo dar un ejemplo muy absurdo. Aquí puede ser un delito ofender al presidente. Ya van a cobrar 3.500 dólares si dices algo contra el presidente aquí en México. Bueno, está una ley en propuesta. Entonces, si yo ofendo al presidente de México y me quieren cobrar mis 3.500, pues sería correcto. Pero me mandan a Israel o a Italia o a España y en España dicen pues no tenemos, nosotros no tenemos acá en España que se insultan al presidente de México, le vamos a poner la multa, póngansela, póngansela y se la pusieron. O sea, asustaron al pueblo, al judío y sí, 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 en este caso asustarían a los italianos, a los españoles, a los israelitas y me ponen la multa y tengo que pagar la multa de algo que no está tipificado y que está tipificado nada más en el derecho, no el derecho, en la iglesia judía, en el judaísmo. Es muy interesante porque desde ahí hay una situación aberrante, o sea, ¿qué es esto? El ejemplo que te puse te puede parecer exagerado, pero yo ofendo, le digo una crítica al presidente, me cobran mis 3.500, pero estoy en Israel, me voy a, o estoy en España y avisan que tengo que pagar 3.500 y en la ley española que no está el delito de insultar al presidente mexicano, me ponen, me meten a la cárcel, o sea, qué loco, ¿no? Así de loco fue lo que sucedió y cuando regrese te lo voy a platicar en detalle porque ese es el tema que nos ocupa hoy en Nuevas Dimensiones de la Mente conmemorando el nacimiento, el real y verdadero nacimiento de Jesús el 19 de marzo. Evidentemente, según investigaciones ya muy corroboradas, hay libros de esto y hay investigadores, el nacimiento de Jesús fue el 19, es Pisis, eso es algo interesante, su signo zodiacal es Pisis de Jesús, fue Pisis, por eso el pescadito, el Pisis, el pescado, es un símbolo del cristianismo, otra coincidencia, entonces amigos, sucede que la noche en que fue arrestado Jesús fue llevado ante Anás, ya Anás se había retirado, era líder del judaísmo y ya estaba viejo, ya había dejado su puesto a Caifás, pero todavía tenía mucha, decimos en México, vara alta, mucha influencia en el Sanedrín que es la congregación de los ministros más altos del judaísmo y entonces Anás aunque ya estaba retirado, su voz pesaba mucho, era un líder moral, lo llevan ante Anás y Caifás y la asamblea de líderes judíos y lo acusan de blasfemia y de herejía y entonces pues ahí sí está bien porque le van a aplicar un castigo religioso, o sea, a lo mejor los pulsan, a lo mejor le prohíben entrar a una sinagoga, o sea, algo le van a aplicar, pero no no pasa algo físico pues y hay cuadros, hay pinturas de Jesús presentado en la casa de Anás de Anás ahí en el Sanderín y todo esto pues estaba ahí. Cuando fue juzgado Anás que era el sumo sacerdote en retiro y entró en ese momento Caifás y la asamblea de líderes religiosos estaban ahí, Jesús fue entonces acusado en juicios eclesiásticos, es decir, en juicios religiosos. Si estuviera probablemente lo hubieran excomulgado, le hubieran prohibido entrar a una iglesia, pero no lo hubieran agarrado a golpes, o sea, no. Entonces era algo blasfémico y el juicio se hizo porque Jesús decía que el Padre y yo somos uno solo, o sea, que Dios y yo somos uno y entonces era como tú no puedes ser Dios, Dios está en el cielo, tú estás aquí, tú eres humano y además decía Jesús y todos ustedes, a los apóstoles y además también son uno con Dios, o sea, son igual que Dios. No, pues esto levantaba la, ah, qué es eso, es blasfemia, cómo puede afirmar ser el hijo de Dios y decía y no solamente yo, todos son hijos de Dios y entonces pues eso, varias veces cuando él hablaba de que el Padre y yo somos uno lo querían apedrear los judíos, lo querían pues atacar y lastimar y entonces lo llevan a Pilatos, Pilatos era el cónsul romano que era como el gobernante, el gobernador, el alcalde de esta, de esa zona y lo llevan y Pilatos dice y yo que tengo que ver con esto, o sea, cuando se lo llevan y había el derecho romano que era muy perfecto, muy estricto, pues dice y yo qué, o sea, por qué me lo traen a mí, pues si lo están acusando de blasfemia y de herejía, pues júzguenlo ustedes o háganle un castigo en el judaísmo, yo qué, ahora sí que yo qué tengo que ver en esto y entonces ahí queriéndose zafar, Pilatos se lo avienta a Herodes, pues yo no tengo derecho, pero el jefe sí, y ahí lo llevan a Jesús también con Herodes, Herodes dice, pues por qué vamos a juzgar a alguien por herejía al judaísmo y por blasfemia al judaísmo si nosotros somos romanos, no existía la iglesia católica, ok, eso fue 300 años después y entonces dice, no, se lo regreso a Pilatos para que él se metan en este embrollo y va de regreso, eso es algo increíble, o sea, el derecho romano no podía operar, pero había mucha presión de los líderes religiosos hacia Pilatos y le dicen, tienes que juzgarlo y entonces la única forma como podía juzgarlo Pilatos era por sedición, sedición es que estaba diciendo cosas en contra del gobierno, entonces dice, bueno, le dijeron, no, bueno, es que también si dice que es hijo de Dios y todo, pues se está ofendiendo al emperador, y entonces dice, ok, por ahí sí lo podemos juzgar, lo podemos juzgar por sedición, entonces se dan cuenta que, alborotador, para que me entiendas, alborotador, porque se declaraba incompetente y entonces dice Pilatos, lo voy a juzgar por alborotador, por sedición, por querer derrocar al emperador, y entonces la sedición, aquí lo tengo anotado, es el levantamiento de un grupo de personas contra el gobierno con el fin de derrocarlo en el en el imperio romano, la sedición es querer tumbar al gobierno y fue incitado, fue acusado de incitar a la gente al pueblo que no paguen impuestos y que le dijeran que él era el rey, Jesús, el rey, el Mesías y entonces ahí, pues por presión que le hicieron Pilatos dice, bueno, por eso sí lo podemos juzgar, Pilatos hace el análisis de las pruebas, digamos, que le presentan y no hay suficiente prueba de que andaba en sedición, no tenía ejércitos, no andaba armado, no traía gente queriendo tumbar al emperador, entonces dice, híjole, pues yo no lo puedo juzgar por sedición porque me parece que no hay los elementos jurídicos para decir que está en sedición y él no se quería meter en problemas y estaban apenas en el inicio de la pascua y era clásico que había que liberar a uno que se andaba de sedicioso o de guerrillero o de maleante y entonces Pilatos queriéndose literalmente lavar las manos como lo hizo dice, bueno, hace una cosa, hoy tengo que liberar a un reo y sacan a uno que era asaltante de caminos, o sea, asaltaba a la gente en los caminos, Barrabás y lo ponen ahí, a ver, ahí está Barrabás y entonces ¿a cuál escogen para liberar? y la gente que era llevada por los líderes del judaísmo escogen a Barrabás y a Barrabás lo sueltan, era un salteador de caminos, entonces era una persona pues malora pues, ese sí era malo, entonces pues dijeran, dejan, eligió el pueblo digamos asusado por los sumos sacerdotes, pidió la la este libertad de Barrabás y empezaron a decir que lo crucificara y la crucifixión era para los ladrones, la crucifixión era un escarmiento para ladrones y no los clavaban, simplemente los amarraban en equis, los dejaban ahí todo el día en el cerro, les cortaban el pelo, por eso se llamaba calvario, porque era de las calvas y ahí los dejaban amarrados que se deshidrataran, que sufrieran y los bajaban, era un día de castigo por haber robado y no podía ponerse una gorra, una cosa, un sombrero, tenía que andar calvo para que toda la gente lo viera y dijera él es un ratero, fue un ratero, robó y le querían que lo crucificara y entonces dice Pilatos, ¿cómo lo voy a crucificar si eso es para los ladrones? No, no puede, no opera y entonces lo manda castigar por sedición con latigazos, ¿se acuerdan que le dieron unos latigazos primero y le dan sus latigazos y dice ya está, listo y el pueblo seguía no, no, que lo crucifiques, eso es para los ladrones, que lo crucifiques y entonces se lava las manos, hace un lavado de manos diciendo no es mi problema, ustedes carguen con eso y si eso quieren adelante y se lava las manos efectivamente Pilatos diciendo este no es mi problema han criticado mucha esa actitud de Pilatos de lavarse las manos porque si era su problema le faltaron ¿qué les puedo decir? pantalones le faltaron pues ya saben lo que le faltó de decir espérame yo soy el yo soy el cónsul y yo decido y aquí se callan y yo mando le faltó eso autoridad y demás se vio pusilánime todo así amedrentado por los líderes de los sumos sacerdotes y entonces se lavó las manos y dijo crucifíquenlo pero la crucifixión no era clavada no, 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 no era amarrado y era en X no eran una cruz y ahí vamos a ver después del corte el sentido de la crucifixión ¿por qué? ¿por qué hicieron eso? lo tenían que ver amarrado alguien dice no, no puedo creer eso acuérdate con quién fueron crucificados fue crucificado Jesús con dimas y gestas que eran ladrones y a ellos no los clavaron entonces era un era un castigo clásico la crucifixión tampoco le cortaron el pelo a Jesús no lo dejaron calvo que era lo que operaría para la crucifixión entonces hay una serie de cosas raras que están pasando ahí por el contrario le ponen una corona de espinas y demás y esto es lo que pasó y por qué tenían que apresurar las cosas porque el sábado comenzaba el viernes en la tarde y ahí empezaba el sabat entonces tenían que hacerlo rápido y por eso lo crucificaron en viernes a las 3 de la tarde y había que bajarlo porque no podía quedarse en las fiestas del sabat judías una persona crucificada había que bajarlo y ahí se dieron una serie de sorpresas que quién dijo que lo clavaran quién dio la orden de que lo clavaran jamás se clavaba a un crucificado ladrón se le amarraba de las muñecas quién dio esa instrucción fíjense que se le entrampó la cosa a Pilatos hablando de la crucifixión porque como dice en la Biblia fue la tarde y la y el día del primer día o sea en los días judíos empezaban en la tarde en el Génesis dice y Dios dijo hágase la luz y fue la tarde y mañana del primer día y luego dijo ábranse los cielos fue la tarde y la mañana del segundo día en el Génesis aparece tarde y mañana entonces el día empezaba en la tarde o sea el sábado empezaba el viernes en la tarde y terminaba el domingo al mediodía y el lunes el domingo empezaba al mediodía del domingo y terminaba el lunes en la mañana y así era entonces se venía el sabat la fiesta el sabat judío y entonces ya eran las dos de la tarde y en el derecho romano no se puede juzgar a nadie sin un abogado defensor y no había aquí no había un abogado disponible entonces allí hay otra aberración debe haberse suspendido porque si no había un abogado que lo defendiera ese principio de un abogado sigue hasta en la actualidad viene del derecho romano si ahora hay un delincuente y no tiene para pagar un abogado el estado le pone un abogado ese es un ejemplo del derecho romano viene desde entonces el derecho romano era muy muy bueno muy bueno muchas cosas se mantienen como esto de los abogados de oficio no había abogado y no había forma de que lo juzgaran sin un abogado pues lo juzgaron sin un abogado para que vean el poder de la iglesia en este caso no de la iglesia de la iglesia judía y bolas lo juzgaron lo sentenciaron y bueno pues que vaya y sea crucificado lo amarren esté todo el día lo bajamos a las 6 7 de la tarde el sol es muy fuerte se va a desidratar pero resulta que a Jesús lo clavaron y lo clavaron de las muñecas no en las manos si lo hubieran clavado de las manos como está en todas las pinturas se hubiera por el peso se hubiera desgarrado se hubiera cortado y se hubiera caído entonces lo clavaron de las muñecas no de las manos ahí tienen aberraciones nuevamente no podía ser clavado de las manos se hubiera desgarrado entonces fíjense que interesante ¿no? y todo esto sucedió años más tarde 300 años después de la muerte de Jesús porque a la muerte de Jesús los apóstoles que habían escrito evangelios de lo que había pasado de andar con Jesús las enseñanzas la Virgen María había escrito y María Magdalena fueron los libros cristianos con los que se hizo el cristianismo los evangelios de los apóstoles y los evangelios de María Magdalena y de la Virgen María principalmente y bueno 300 años después ya habían muerto los apóstoles ya había muerto la Virgen ya había muerto María Magdalena y el emperador romano decide crear una iglesia y toma los evangelios de los que no conocieron a Jesús para poder acomodar las cosas y los evangelios de los apóstoles de la Virgen y de María Magdalena fueron declarados apócrifos ahí es donde dices siguen las cosas raras ¿no? si alguien anduvo con Jesús fueron los apóstoles la Virgen pues fue su madre resulta que todos los que escribieron los apóstoles por orden de Constantino que crea la iglesia dice esos no sirven los que sirven son los que no conocieron a Jesús bueno Marcos Mateo y Lucas no conocieron a Jesús de Juan hay una posibilidad pero por la fecha debió haber estado muerto Lucas Mateo y los Marcos no conocieron a Jesús entonces hay una cruxifijación ya lo dije diferente no cruxifixión cruxifijación y la iglesia dice la crucifixión de Cristo fue por el perdón de los pecados ok entonces si ya están perdonados los pecados ¿para qué me confieso? si ya están perdonados los pecados por la muerte de Jesús ah no 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 todos no hay pecados veniales hay pecados mentales a ver a ver a ver si tú como iglesia dices que la muerte de Jesús fue para el perdón de los pecados ¿por qué me pides que me confiese y me perdonen mis pecados que ya fueron perdonados por la muerte de Jesús? se dan cuenta como no encaja y bueno eso no es culpa de no es culpa de la iglesia actual es culpa de la iglesia que surgió con Constantino ok en el santuario del grupo en sacramento hay una réplica de la sábana santa la sábana santa es una de las pruebas contundentes de la resurrección de Jesús es una prueba contundente es es real la han estudiado la NASA los rusos los israelitas los americanos y está 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 hecha o se generó a partir de fotones de luz radio actividad para que me entiendas y la forma como está hecha a los a los en aquel entonces a los muertos judíos los envolvían en ese tipo de sábanas y los ponían en una tumba enorme con una como una cueva y ahí los dejaban y solamente podían ungir al fallecido la esposa o la madre fíjate bien la esposa o la madre eran los únicos que podían ungir a un muerto judío la esposa o la madre porque lo tenía que ver desnudo y tenía que ungirlo con los ungüentos estos el aceite y la que fue a ungirlo fue María Magdalena si María Magdalena fue autorizado fue autorizada por el imperio romano a ungirlo es porque era la esposa si hubiera sido la virgen es la mamá uf 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 hay que hacer algo y hay que quitarla como eso y ponerla como prostituta de veras entonces qué curioso los que crearon esa iglesia como Constantino que no tenía idea y se les se hicieron las cosas tan mal que no no taparon bien todos sus errores fue María Magdalena al a la tumba porque iba a ungirlo solo dos personas podían ungir a un muerto judío la madre o la esposa entonces ¿quién fue a ungirlo? María Magdalena y se da cuenta que la tumba está vacía wow qué interesante ¿no? entonces la sábana se ve que flotó levitó se despegó levitando de la sábana hay estudios impactantes fíjense la NASA no la NASA es un investigador de los Estados Unidos de esos investigaciones hacen investigaciones por ejemplo de un asesinato y toman muestras de las uñas del pelo y buscan polen polen o polvo polven o polvo de que está ahí e identifican en donde estuvo según ese polen o ese polvo si hay polen de flores pues estuvo en un lugar donde había flores si el polvo es con acero con hierro etcétera pues hubo un lugar y ahí le sirve a los investigadores hay mucha tecnología hay un programa que se llama ay no me acuerdo acá en Estados Unidos que es investigaciones así a base de este tipo de cosas al microscopio electrónico pues le dieron autorización a estos investigadores a tomar un pedacito de la sábana santa encontraron el polen encontraron el polvo el polen corresponde a las plantas que existieron en ese entonces en la época de Jesús en la zona de Israel y con la edad pero lo que no tiene abuelita y dices wow es que había polen y óxido de los clavos óxido de los clavos los clavos estaban oxidados y había pedacitos de óxido al microscopio de los clavos y te puedo decir que hay un 99.99 de certeza que la sábana santa es la sábana en que volvieron a Jesús sobre todo por la la forma como se grabó fue por radiación al momento en que regresa emitió una luz fotones 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 de luz y regresa y ahí se quedó la sábana es interesantísimo y se puede ver esto ya lo han estudiado mucho ok ha sido una mentira religiosa no es mentira es acomodo a su conveniencia les acomodan como quieren infórmate cuánto dinero tiene el banco del Vaticano y verás porque es tan interesante la iglesia y que es el banco del Vaticano en Europa y en el mundo si si tomaran el dinero del banco del Vaticano acabarían con el hambre en África por siempre ah pero eso no lo hubiera dicho Jesús Jesús había dicho no consérvenlo en las arcas del Vaticano para que cuando venga la gente vea la magnificencia entonces son negocios entendámoslo son negocios pues son negocios tú crees que estos amigos de pares de sufrir no es negocio o sea todo el mundo es un negocio a mí me han dicho muchas gentes doctor haga una iglesia de la PNL y hacemos dinero porque el dinero que entra como limosna no paga impuestos y dije no ni loco me meto a ese tipo de farsas y tonterías de convertirme en mesías no hombre para nada pero no falta el ocurrente que me dice haga una iglesia ahí está el dinero pues sí pero yo no yo no estoy viviendo por el dinero ni me interesa gracias Johan Rosa Débora Vargas desde Los Mochis Sinaloa es cierto que Jesús ascendió y Buda está entre nosotros mira efectivamente Buda es anterior a Jesús pero es en el oriente más lejano y hay quien dice que Jesús es una encarnación de Buda yo no lo creo no lo creo las enseñanzas son tan separadas Buda era hijo de un rey vivió toda su vida como un millonario se casó tuvo hijos hasta que un día salió porque estaba en un palacio no los dejaban salir era una fortaleza y vio pobreza y ahí se le hizo un cambio pero no la historia de Jesús es muy diferente muy diferente entonces supera por mucho en mi opinión las enseñanzas de Jesús a las de Buda y conste que el budismo es maravilloso no el Jesús de la iglesia católica esa no estoy hablando de ese el Jesús de 300 años antes de que se hiciera la iglesia católica a las 11 de la mañana porque ya no me alcanza el tiempo ahora voy a dar una clase en el en yo mismo 33 la membresía de bajo costo y ahí les voy a explicar cuál es la razón por la que se tenía que hacer la crucifixión de Jesús desde el ámbito cristiano cristiano no hablo de la iglesia católica tampoco hablo de los cristianos de ahora hablo de los cristianos de la época de Jesús los primeros cristianos y te vas a sorprender te vas a te va a volar la cabeza y dices claro claro qué metáfora viva de Jesús claro claro era una metáfora viva por supuesto porque Jesús enseñaba a base de metáforas y para dejar el digamos la cereza en el pastel tenía que hacer una metáfora viva con él wow sí es era obvio acuérdense los judíos no tenían ninguna autoridad para ejecutar a nadie y sin embargo se los arreglaron para ejecutar a Jesús para mí Jesús fue quien mejor ha explicado al padre una de las preguntas y hay una broma que se hace y es bueno y si era hijo de Dios está sentado a la derecha del padre y junto con Dios la unión del padre el hijo y el espíritu santo la hizo Constantino en el concedio de Nicea Jesús hablaba del espíritu sí pero no en el sentido del espíritu santo sino del espíritu de Dios que tenemos dentro él no se hacía llamar hijo de Dios él decía todos somos uno con el padre y yo soy hijo de Dios y todos lo son y sí pues sí somos no en el sentido de yo estaba en el cielo y bajé y vine eso fue una creación de Constantino de hecho eso fue la pelea había los cristianos que venían con las enseñanzas de los apóstoles y la virgen con sus libros y dicen vamos a convertir a Jesús en vamos a convertir a Dios en tres el padre el hijo y dijeron a ver espérame los cristianos eso nunca lo dijo Jesús no 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 está aquí en las escrituras no vamos a meter en las escrituras verdaderas no vamos a meternos a inventar y ahí vino la separación hay una broma que lo explica un poco es una broma así que si alguien no le gusta la broma tómenlo como broma no es mía la broma es un comentario que se hace si Dios tuviera un hijo tendría que tener esposa y Dios es muy inteligente como para casarse y tener suegra entonces dices no creo que Dios quiera tener una suegra entonces es la broma que hacen en los en los que no aceptan a Jesús como hijo de Dios como son los propios judíos como es el Islam hacen este tipo de bromas una broma divertida Dios es muy inteligente para casarse y tener suegra y tendría que tener una mujer para el hijo entonces es interesante este asunto acompáñame el sábado por favor en el ciclo íntimo créanme que lo que van a ver les va a volar la cabeza y van a decir claro 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 como lo había visto ahí estaba enfrente de mis ojos el sentido de la crucifixión bien amigos pero no es para perdón de los pecados es un invento de Constantino y del el el concilio vaticano primero o el concilio de Nicea amigos estoy cerrando ya las inscripciones para el curso de instructores te voy a pedir aquí a Kenia que ponga el link directo para inscribirse si estás en los Estados Unidos o en cualquier parte pero puedes viajar a Estados Unidos hablo a los Estados Unidos porque lo más fácil es que te vengas con nosotros del 12 al 23 de marzo ahí vamos a festejar el nacimiento de Jesús el 19 para el curso de instructores de sanación cuántica en la salud en el amor y en el dinero Jesús manejaba esta curación sí sí ahora que lo hemos visto con gente de la física cuántica muchos dicen es igualito a la manera como Jesús curaba sí efectivamente la física cuántica lo ha demostrado así que acompáñame y conviértete en un entrenador cuántico con PNL ahí les pongo el link quedan muy pocos lugares hoy en la noche tengo conferencia de curación cuántica financiera en las finanzas qué programas tenemos en las finanzas que nos impiden tener dinero platita 7 de la tarde hora de México 6 de la tarde hora de la montaña acá sigan en mis redes sociales y ahí está el curso a la gente le ha fascinado me han dicho que qué buenas conferencias no son mías es física cuántica ojalá hubiera inventado la física cuántica yo es PNL ojalá la hubiera inventado yo y es neurociencia ojalá la hubiera inventado yo simplemente hicimos una amalgama de estos tres elementos para darle solidez a las técnicas de PNL y confirmadas por la neurociencia ya esto le llamamos este esta amalgama le hemos llamado quantum change method método cuántico de cambio y vamos a darles la licencia para que la utilicen todos los que vayan al curso y todo ya es la primera generación en el planeta tierra de entrenadores cuánticos por favor aprovechen ayer quedaban 15 lugares hoy deben de quedar 10 por lo menos por cuando mucho aprovecha inscríbete ya si eres de México y puedes viajar si eres de Perú y puedes viajar o sea la visa México Perú Colombia México Perú Colombia y Chile la inversión la puedes pagar en Hotmart en la plataforma Hotmart a 3, 6, 9 y 12 meses si quieres para que mientras venga dinero y recuperes tu inversión así que anímate el retorno de inversión con el proyecto que tenemos es de unos cuantos meses de 3 a 5 meses recuperaste tu inversión del 100% el viaje el avión todo para que te des una idea en un negocio como una franquicia el tiempo promedio normal y aceptable para que regrese tu inversión de lo que pagaste por la franquicia es de 3 a 6 de 3 a 6 años 3 a 6 años aquí va a ser de 3 a 6 meses tu retorno de inversión brutal así que te espero ahí y conviértete en uno de los primeros primerititos ok y también te pido si me estás viendo en YouTube dale suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna transmisión ok es importante que estés en todas las pláticas y todo lo que estamos dando en la tarde que transmitamos si ya estás inscrito te avisa a Estadmundo Velasco en vivo con el tema curación cuántica de la economía pues te puedo olvidar y te avisa el 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 YouTube te manda un un recadito ahí en tu teléfono y ah la conferencia para que no te la pierdas así que suscríbete dame un like si quieres eso me sirve mucho para que este tema lo tome el algoritmo de YouTube como hay hay mucha gente que le está gustando y haya más gente que lo vea no tengo nada en contra de las personas que están en la iglesia católica mucho respeto grandes amigos tengo no tengo nada en contra de los judíos grandes amigos también en contra de los musulmanes también soy muy respetuoso de las religiones estoy hablando de la figura humana no de la figura que ya lo ha tomado de diferente forma cada religión estoy hablando de un ser que llegó aquí al planeta tierra y hizo lo que hizo y enseñó ok así que para mí es el que mejor explica cómo conectarte con Dios para mí es las enseñanzas de Jesús no católicas no cristianas no al Jesús de Cristo cristiano no no con mucho respeto para esto no 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 hablo de la figura humana que bien explicó a Jesús que bien explicó a Dios perdón que bien explicó a Dios es para mí el que mejor ha explicado a Dios si estás en PNL TV quédate quédate porque enseguida viene un gran amigo con el que tengo grandes disertaciones de este tipo mi querido Alfonso Gutiérrez nos hemos echado unas platicadas y confrontaciones amigables y no 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 peleas sino diferentes puntos de vista él es un experto también en estos temas y nos hemos hecho unas platicadas de esas bien sabrosas no mira esto aquí ah sí tienes razón padrísimas con Alfonso Gutiérrez y hoy este Alfonso Gutiérrez este gran instructor que también va a estar allá en 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 Los Ángeles y va a ser de los primeros de los primeros que va a llevar este mensaje al mundo de la curación cuántica tiene un programa en vivo ahorita termino yo y entra él con programa en vivo el tema del programa de hoy su programa se llama cambiando vidas transformando vidas con Alfonso Gutiérrez transformando vidas con Alfonso Gutiérrez el programa de hoy se llama qué sentido tiene vivir wow qué buen tema qué sentido tiene vivir el sentido de estar vivos así que cuando yo termine se cierra esta transmisión en la radio y demás pero si quieres sígueme en mis redes perdón síguenos en pnltv.com ya no tienes que poner triple W pnl programación de la lingüística pnl.com y ahí Alfonso va a estar en vivo le puedes hacer preguntas y te va a estar contestando sobre qué sentido tiene vivir un temazo y como te decía va a ser también de los instructores que va a estar con nosotros en Los Ángeles California ok entonces amigos quédense aquí en controles en Denver en la 1150 de AM el gran Willy García como siempre con su trabajo impecable perfecto gracias Willy él recibe la señal yo se la envío desde Boulder desde mi casa la recibe en la 1150 en video y audio la manda a México donde la recibe Kenia gracias Kenia por llevar nuestra transmisión y Kenia la manda a todas nuestras redes sociales y Willy a los radioescuchas de la 1150 AM muchas gracias por estar con nosotros soy Edmundo Velasco soy Master Coach en programación neurolingüística y por favor por favor no te pierdas el sábado en el círculo íntimo por primera vez voy a tocar el tema del sentido de la crucifixión si no estás en la membresía ve a yo mismo 33.com e inscríbete es una membresía de bajo costo 17 dólares mensuales yo mismo 33.com y nos vemos hoy jueves a las 7 de la tarde hora de México para curación cuántica en la economía gracias bye bye no au no que chique 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 oh chique chique Gracias.